No has hecho caso de mi amor Tan solo risa te causó Te ha divertido mi fracaso Y te has burlado de mi corazón Me he sentido como un pobre payaso Que no sabe sin ti qué hacer Y hace reír Mientras que él llora por ti Todo el amor que te juré Las mil caricias que soñé Todo el calor que hubo en mis brazos No te han podido el alma conmover Y me siento como un pobre payaso Que no sabe sin ti qué hacer Y hacer reír Mientras que él llora por ti Pobre payaso Que no sabe sin ti qué hacer Y hacer reír Mientras que él llora por ti 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 Gracias por ver el video